Amigos, el día de hoy tenemos el gran privilegio de conversar con Blanca Yuti. Ella es la presidenta global de Corporate Affairs y Engagement de L'Oreal, a quien le agradecemos mucho que tome esta entrevista para nosotros. ¿Cómo ves a México? Yo creo que todos los días piensas en nuestro país, aunque estés allá en Francia. ¿Qué significa México en el mundo L'Oreal? Para L'Oreal, México era, hasta hace unos años, digamos, estaba en el top 15. Ahora ya está en el top 10. Y yo creo que va a seguir creciendo porque la tasa de crecimiento de México es muy alta. El año pasado L'Oreal facturó 38 mil millones de euros con un crecimiento de 18%. El crecimiento de México fue superior a eso. Entonces es un país importante para L'Oreal y, bueno, eso es algo que me da una gran satisfacción. Sí, 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 que seguramente, como tú bien dices, si crece a una tasa mayor que lo que está ocurriendo en el mundo, pues seguirá en una posición cada vez más preponderante. ¿Cómo está L'Oreal en su conjunto? Ya nos dabas alguna cifra de lo que fue 2022. ¿Cómo siguen las cosas? Después de la pandemia, pues ha habido un gran renacimiento, si me permites así llamarlo, de creo muchas tendencias a ese respecto. En general, ¿cómo le está yendo a la corporación? Mira, la industria de la belleza es interesante porque la gente, cuando piensa en las grandes industrias, no piensa por lo general en la industria de la belleza particularmente. Piensa a lo mejor en la energía o la aerodinámica o el automovilista, etcétera. En Francia, para darte una idea, la balanza comercial, la tercera contribuyente a la balanza comercial es la industria cosmética. Entonces la industria cosmética es muy grande, la gente la subestima. Mundialmente es una industria de 270 mil millones de euros y que va a, se proyecta que al 2030 va a estar a 390 mil millones de euros. Es una industria que crece más allá de lo que crece el PIB. La gente cree que la belleza es superficial, no se da cuenta, no está viendo a la profundidad que debería de estar viendo la belleza. La belleza es una necesidad humana, es una necesidad que ha existido siempre. Siempre nos ha gustado vernos bien, sentirnos bien en nuestra piel. Está muy liada con el bienestar, no solo es la apariencia física, sino el bienestar, la protección de la piel. Todos los momentos importantes de nuestra vida tienen un elemento de belleza. Entonces la belleza, y esto es algo que he estudiado estos últimos dos años con neurólogos, antropólogos, en realidad es una necesidad humana muy fuerte. Y aparte de que es una necesidad humana, está muy liada a la innovación. Por ejemplo, en TikTok es la conversación número uno. La belleza es la conversación número uno. Y la gente quiere presumirse, verse bien. Quiere verse bien, sentirse bien. Y compartir eso con los demás. Exactamente. Entonces cuando tú generas este interés, eso en sí genera más interés. Entonces los rituales de belleza crecen. Y luego además va muy acompañado con el crecimiento tecnológico y el e-commerce. Ahora hay esta tendencia, ¿no? Que no sé si se llama Tech Beauty, en donde ustedes están también haciendo algo. Pues prácticamente están llevando la frontera de esto. Exactamente. Lo llamamos Beauty Tech, en efecto. Para empezar, no solo es la parte tecnológica, porque L'Oreal es una compañía y esta industria es una compañía muy científica. Nosotros empleamos a 4,000 científicos. Y luego tienes un montón de gente en el mundo de la tecnología. Nosotros empleamos a 6,000 personas que se dedican a tecnología a base de datos para un montón de cosas. Por ejemplo, puedes hacer análisis de piel y de cabello para tratarte mejor la piel. Puedes tener virtual try-ons, que es cuando te pruebas el maquillaje de manera virtual. Y que además lo puedes hacer de dos maneras, porque puedes ir a probarte porque quieres ver las texturas, pero también puedes empezar desde antes a ver qué colores te van bien, etc. Entonces tienes los virtual try-ons, tienes apps que te pueden ayudar a tratar, por ejemplo, acné. Tienes un montón de aparatos que combinan fórmula con tecnología. Y con esta innovación y lo que ustedes apuntan hacia el futuro, ¿qué le dices al consumidor que seguramente podrá estar esperando de L'Oreal hacia el futuro? Mira, aquí en México servimos todos los días a 42 millones de mexicanos y mexicanas que prueban 27 de nuestras marcas. Lo que me gustaría decirles es que se interesen por cómo hacemos las cosas. A mí me gusta, tú sabes que me gusta la presión social. Queremos que las empresas verdaderamente se involucren, verdaderamente crean empleos, verdaderamente sirvan a sus comunidades, verdaderamente se enfoquen en utilizar menos recursos naturales. Somos como una de las empresas consideradas como mejores empleadores en México y estamos recibiendo el voto de confianza. Entonces, más que nada, quisiera agradecerles a los mexicanos por la confianza que nos dan. Buenísimo. Enhorabuena por todos los logros y felicidades para todo tu equipo. Gracias. Muchas gracias. Felicidades a ti. Gracias y regresamos al estudio.